Hola que tal amigos de Extreme Base Audio Car, espero que se encuentren muy bien, en esta ocasión amigos al fin vamos a regresar la prueba de este subwoofer prototipo que les mostré en un video anterior que pues se ve bastante chonchito y pues en esta ocasión vamos a ver que tal se desempeña, esta prueba amigos va a ser free air, así es que pues no va a ser para ver que tal se escucha el subwoofer sino que pues simplemente es para ver sus limitaciones mecánicas, la potencia que soporta y pues para eso amigos tenemos aquí el AMM1 que nos va a medir los watts RMS que va a estar recibiendo este pequeño subwoofer de 6.5 pulgadas y pues también vamos a pasar la señal con este generador de frecuencias SMD la cual vamos a mandar al amplificador MTXTH1200.1 que ahorita amigos pues está conectado a 2 ohms y pues aquí amigos puse este pequeño subwoofer crack que también es de 6.5 pulgadas básicamente amigos para que comparemos el tamaño de ambos la verdad pues la diferencia es brutal prácticamente este pequeño tiene el doble de altura midiéndolo desde el imán y pues por supuesto es otra onda este pequeñín y pues aprovechando amigos que saqué la batería del Renault Stigway pues con esta vamos a estar alimentando el amplificador y pues sin más amigos comencemos con esta prueba vamos a ver que tal se defiende este pequeño subwoofer que pues es la primera vez que lo voy a usar no le he hecho el break in por lo que pues está completamente nuevo y vamos a aflojarlo un poquito así es que vamos a encender el generador de frecuencias ahí como pueden observar amigos ya se empezó a mover el subwoofer se está moviendo a 9 Hz vamos a encender el AMM1 y vamos a ponerlo en real time power listo ahí está resumiendo como pueden observar ahí tenemos 12 watts RMS 20 vamos a ver en qué punto nos entrega más potencia el amplificador me parece que ahí a 27 Hz vamos a subir un poco la ganancia amigos se mueve bastante bien 1240 watts RMS miren qué loco se mueve amigos estamos recibiendo 250 watts RMS ahí ya subió un poco más la ganancia ahí se metió distorsión como pueden observar amigos cuatrocientos cuarenta y ocho watts cuatrocientos cuarenta y ocho watts bueno observar amigos excursiona como loco este pequeñín y pues algo que me agrada bastante es que pues a pesar de que tiene mucha excursión no pega la bobina con el imán ahí a 31 Hz amigos hasta tiembla el piso 354 watts nos entregó el amplificador como ahorita tengo varios cajoncitos para bocinas de 6.5 pulgadas amigos pues se me ocurrió ponerlo ahí a ver si hace un poco de acústica pero pues prácticamente no es nada comparado a que tuviera un cajón calculado para el subwoofer pero pues debe de sonar un poco mejor vamos a ver cómo suena en esos cajoncitos no sé si lo alcancen a apreciar amigos pero el bajo es bastante profundo a pesar de que está en este cajoncito le recomiendo que se pongan audífonos pero si es bastante profundo le estamos dando una frecuencia bueno le pusimos una frecuencia de 19.2 ohms tenemos prácticamente 20 Hz y suena ahí el bajo bastante expansivo vamos vamos a subir un poco este la ganancia suena el bajo monstruoso ahí en un buen carajón acústico amigos van a sonar brutal estos pequeñines ahí tenemos 140 watts amigos pero a 9 Hz 234 watts a 11 Hz otro subwoofer más sencillo sin duda ya se hubiera rendido con esa potencia 290, 285 watts, 300 watts a 12 Hz y empezaba a oler a tostadito amigos pero pues de eso se tratan estas pruebas amigos darle con todo al pequeñín vamos a ver esta se mueve rudo el pequeñín amigos vamos a ver esta subirle un poquito más pues bien amigos qué tal les pareció esta prueba de este pequeño subwoofer prototipo espero que les haya gustado en lo particular me encantó mucho cómo se ver y por supuesto también de lo más importante el desempeño que se mueve bastante bien amigos soporta bastante potencia a pesar de que está al aire libre como pudieron apreciar pues la bobina no choca con el imán y pues eso me encantó a pesar de que está al aire libre no tenemos ningún problema por supuesto mucho menos ya en un cajón acústico y a pesar de las duras pruebas que hicimos sigue durísimo el subwoofer como pueden apreciar amigos en el vídeo por supuesto les voy a mostrar las mejores tomas y recortadas pero pues estuvo sanando aproximadamente como media hora y a todo lo que da y a pesar de eso amigos la bobina está como sin nada ahí se puede apreciar la verdad que no son muy comunes los subwoofers de este tamaño 6.5 pulgadas y que soporten esa cantidad de potencia y pues me encantó amigos hay otros subwoofer de la marca rock series que la verdad me llamó la atención amigos porque pues no está muy caro y supuestamente dicen que soporta 600 watts rms supuestamente más que este pequeñín la verdad lo dudo un poco pero pues hay que sacar prueba también háganme saber en los comentarios si les gustaría ver un versus de ese rock series con este subwoofer ya que según sus especificaciones el subwoofer rock series soporta 100 watts rms más que este si es que como ven amigos los ponemos este a sonar juntos y a ver cuál se raja primero así es que háganme saber en los comentarios y pues de paso amigos vemos si en verdad ese subwoofer rock series soporta la potencia que dice y anteriormente le hice un vídeo pero supuestamente y ahorita ya lo actualizaron y soporta más potencia vamos a ver si si es cierto y pues varios de ustedes en los comentarios me preguntan dónde puedo conseguir el subwoofer cómo se llama etcétera y pues como les menciono amigos este es un subwoofer prototipo pero la verdad viene bastante bueno solamente tengo dos piezas este con el que hice las pruebas y otro pues que no lo he usado para nada si alguno de ustedes quiere uno pues les puedo vender ese amigos y pues yo me quedo con este para seguir realizando más pruebas ya que por supuesto también le vamos a fabricar el cajón acústico para ver qué tal suena pero pues hasta ahorita todas las pruebas que le hemos hecho las ha pasado sin problemas calidad de material es excelente como pudieron apreciar le pudimos meter 460 watts me parece lo cual está bastante bien para un subwoofer de estas dimensiones tal vez algunos se van a molestar amigos pero la verdad el único subwoofer que he visto de estas dimensiones con características similares es el subwoofer 6.5 de la marca digital disinx que también pues venía con su cubre polvos de fibra de carbono y pues es el único amigos que se me figura a este subwoofer varios me dicen que el audio pipe o audio pipe pero pues no amigos este pequeñín es otro modelo muy distinto y pues bueno muchísimas gracias por ver este vídeo si les gustó por favor apoyen dejando su pulgar arriba suscríbanse para que no se pierdan nuestros próximos vídeos y también para que no se pierdan el vídeo donde le vamos a fabricar el cajón a este pequeñín y por supuesto ya lo vamos a poner a sonar en el automóvil gracias por ver un saludo a todos y que viva el beige adiós